Las muchachas de Olivenza no son como las demás, porque son hijas de España y nietas de Port... Bueno, ya sé que canto mal, lo sé, pero es que, ¿qué quieren que les diga? Voy a ir a conocer al grupo de coros y danzas La Encina y después a La Raparinga y tengo que ver si voy entonando. ¿Que por qué quiero conocerlas? Ah, bueno, porque primero, son unas señoras encantadoras. Y segundo, estoy seguro de que me lo van a contar cosas muy curiosas. Las muchachas de Olivenza no son como las demás, porque son hijas de España y nietas de Portugal. Alba, Daniel, muy buenas. ¿Estáis ensayando? Hola, buenas. No quiero que os interrumpa, pero es que tenía muchas ganas de conoceros, porque sois del grupo de coros y danza La Encina. Estamos hablando de uno de los más antiguos de Extremadura, ¿verdad? Sí, es uno de los más antiguos de la región. De hecho, el año que viene hacemos 80 años. ¿80 años? O sea, que habéis viajado por todo el mundo. Sí, a nivel regional, nacional, internacional. Desde Oriente Medio, en los años 50, el grupo actual ha estado en Turquía, en Bulgaria, Italia, Argentina, México... Y con muchos premios, también. Sí, sí, hay muchos premios de ellos. El último de ellos fue la medalla de oro en Estambul, representando a España. Claro, es que sois parte de la historia, la más reciente, de Olivenza. ¿Cuánta gente puede estar ahora perteneciendo a vuestra agrupación? Pues, en general, entre Chaparritos y el grupo actual, unos 150, unas 150 personas. 150 personas implicadas directamente en Olivenza. Eso es entrega total y eso es porque está muy capilarizado este grupo en Olivenza. Sí, además que a lo largo de la historia yo creo que es raro el oliventino, que en algún momento de su vida no ha pertenecido a La Encina. Y si os digo la uva y el candil... Pues eso, mira, se me pone la piel de gallina las danzas más representativas de Olivenza, de las 17 danzas que hay en Olivenza. Yo creo que las más conocidas y las que más nos representan son esas.